Las ventas de septiembre tenemos una caída que todavía exactamente el porcentaje todavía no lo tenemos en este momento, no queremos largar algo en el aire, pero hubo una caída de ventas, se sintió en el comercio acá San Juanino, al igual que a través de CAME que manda los informes. Todavía CAME no informó la caída exacta de los números anuales y con respeto de principio de año. Hemos recuperado un poco las ventas, con respeto al año pasado tenemos una caída todavía muy pronunciada, pero se va recuperando mes a mes, no es lo que el comercio realmente está necesitando en estos momentos, pero es como que hemos tocado fondo y empezamos la recuperación muy leve. ¿En qué tipo de rurros se ha visto mayormente esta caída? Y mayormente en perfumería, es uno de los rubros más castigados con farmacia, después la parte restaurante también se nota, comercio, indumentaria, calzados, también es una caída de mayor a menor, pero en la forma que te lo dije recién, el mayor perjudicado en estos momentos está siendo farmacia y todo lo que es perfumería. ¿Pero menos de cuánto ha sido el ticket promedio? Y el ticket promedio de este mes ha estado una venta de aproximadamente 20.000 pesos, 30.000 pesos. ¿La gente ha decidido pagar sobre todo en efectivo o con tarjeta? Y tratan de pagar con tarjeta, pero es uno de los problemas que estamos teniendo, que hay mucho rechazo porque la gente no tiene los cupos, ya por los aumentos que han sido pronunciados y que las tarjetas todavía no han sido implementadas. Estamos preparando, van a tener la primicia, la Cámara de Comerciantes Unidas de San Juan, está preparando un desfile que se va a hacer acá en la Ignacio de la Rosa con los comerciantes de Capital. ¿Se ha estipulado algún día allá? ¿Se está hablando de una fecha, un horario? Si no mal recuerdo, es el día 18. ¿Cuántos negocios ya se han propuesto para estar participando? Justamente son los primeros que se están enterando, estamos preparando justamente todo para que salga todo lindo, justamente con el acompañamiento de la municipalidad y la parte del gobierno y con las tarjetas de crédito naranja y data. ¿La parte también se viene el Día de la Madre? Justamente, el desfile es por el Día de la Madre, justamente lo que estamos preparando para realizarlo. En el caso nuestro sería el segundo evento que vamos a hacer de un desfile para el Día de la Madre, que va a ser el día 18 a la tarde.